Sí, pues bueno, es contundente la diferencia decirles que Aguascalientes ya estaba listo para su primer mujer gobernadora que se construyó desde hace muchos años y que vamos a estar trabajando siempre por Aguascalientes en unidad. A los que no votaron por nosotros, pues que voy a ir a conquistar sus votos, que me den la oportunidad de trabajar por Aguascalientes, que tenemos que tener un Aguascalientes unido, un Aguascalientes en donde podamos tener la oportunidad del desarrollo, del futuro, un Aguascalientes de primer mundo. Primero lugares en seguridad, primeros lugares en salud, primeros lugares en educación, en donde podamos tener mucha inversión en economía, desarrollo económico, sobre todo el tema del campo, voltear a ver al campo, porque yo creo que es un sector que tenemos que impulsar para todo el mundo. Para las mujeres de Aguascalientes.